Hola, soy Carla y esto es Solo Chismes. Así luce Adele tras perder más de 68 kilos. La famosa cantante y compositora británica Adele paralizó las redes sociales con la última fotografía en la que apareció. Su impresionante transformación física causó que su nombre se volviera tendencia y protagonizara las conversaciones. Adele suele mantener un bajo perfil, sin embargo, sorprendió en su última aparición en una fiesta posterior a la gala de los Oscars, la cual fue organizada por Beyoncé y Jaycee. Adele fue una de las celebridades invitadas y causó asombro con su esbelta figura, luciendo un ajustado vestido con brillos y estampado de animal print, con el cual mostró su delgada cintura y dejó a sus fans con la boca abierta. En su reciente presentación en público, la famosa Adele apareció acompañada de la conductora polaca Kinga Ruzin, quien fue la encargada de compartir la fotografía y deleitar al mundo. Kinga admitió que al ver a Adele quedó impactada y al principio no pudo reconocerla, una opinión que cientos de internautas también tienen al respecto. La nueva figura de Adele se ha ganado miles de elogios y se viralizó mediante Instagram, Twitter y Facebook. La dramática transformación de la cantante le ha hecho ganarse comentarios de admiración por lo bella que luce, sin embargo, otros creen que adelgazó demasiado y que no se parece nada a la antigua Adele. La famosa dio las primeras muestras de su increíble transformación en octubre del 2019 tras asistir a la fiesta del rapero Drake. Poco después dio a conocer su divorcio del padre de su hijo y emprendió un proceso intenso para cambiar su figura con ayuda de una entrenadora profesional que la ha guiado con sus rutinas de ejercicios. Además mantiene un régimen de alimentación muy estricto, con el cual bajo la supervisión de un especialista redujo a la mitad la ingesta de calorías recomendadas para una mujer adulta. A finales del 2019 el cambio de Adele fue tan impactante que pocos podían creer que se tratara de ella. La entrenadora personal de Adele, Camila Goodis, conocida como la hechicera brasileña de cuerpos, reveló la dieta a la cual se sometió la cantante para bajar tanto de peso. Camila dijo, Se ha estado ejercitando mucho, pero creo que el 90% se debió a la dieta. Es una buena alimentación para llegar al peso ideal. La primera semana fue intensa, pues solo fueron jugos verdes y mil calorías al día. Cambió su estilo de vida, no se ve muy flaca, se ve espectacular, se ve increíble, ha cambiado su estilo de vida y su dieta. Compartió su entrenadora. ¿Y a ti qué te parece la nueva figura de Adele? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Solo Chismes, yo soy Carla, hasta la próxima.